Reto de Gabriel, segunda parte, la nueva superproducción de Megatech. Y le tira el tarot de acuerdo a lo que ve y demás, y en el tarot realmente se registra mucho de la verdad de lo que se viene y de lo que va a poder ver la gente en el miniserio. Es un personaje de una niña que estudia psicología y que obviamente para pagarse los estudios trabaja como bartender en una discoteca de Miami Beach. Que es lo que se da mucho también aquí obviamente en la ciudad de Miami. Es una niña muy luchadora y es como que a ella le da también todo el rollo del oculto, del ocultismo que dentro de la miniserie se ve porque ella empieza a tirar el tarot y la toma a Eva obviamente como su víctima porque en realidad está prendiendo, ¿no? Y le tira el tarot de acuerdo a lo que ve y demás. Y en el tarot realmente se registra mucho de la verdad de lo que se viene y de lo que va a poder ver la gente en la miniserie. O sea, me parece una muy buena conexión. Y muy interesante porque obviamente como actriz uno tiene que ponerse a estudiar todos los métodos, las cosas o hacer un search o una búsqueda. Y me puse mucho a trabajar con el tarot y la verdad que me interesó muchísimo. Que necesito concentración para saber qué significan las cartas y ver qué significa ese hombre. Si es verdaderamente un ángel o un demonio como todos los hombres con las mujeres.